En el tramo entre La Goleta y Charo, este lunes se registraron dos aparatosos siniestros de tránsito, el primero con una camioneta y el segundo con un trailer. No resultaron personas lesionadas. El conductor de una camioneta repartidora volcó y generó congestión vehicular en la curva previa al acceso principal a Charo, sobre la carretera Morelia-Marabatío. Al volcar en una curva cerrada, impidió el libre tránsito y causó molestia entre los usuarios de vialidad. Apenas unos minutos después, un tractocamión de carga pesada se salió de la carretera después de la desviación a la expoferia. El trailer se estampó contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad. Los choques no dejaron personas que ameritaran traslado al hospital. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratil.